Música Hola platanitos, ¿qué tal? Soy Masi Bienvenidos a Minecraft, estamos aquí en el segundo episodio de SkyBlockOnline Y como no, nos encontramos aquí en los servidores de Galactic Real En nuestra super isla, que por cierto Ha cambiado un montón desde el primer episodio Porque he estado trabajando fuera de cámara, ya veis que por fin Me ha crecido el árbol, he estado trabajando Pues por lo menos una hora antes de empezar a grabar Un saludo a todos los platanitos que me acompañan ahora mismo en el servidor Que me han ayudado un montón a avanzar en la isla Y me acaba de crecer el árbol, o sea Yo estaba ya en plan, tío, que mi árbol no crece Nunca va a tener madera, ni sapri, ni nada Por el estilo, pues no, acabo de crecer Antes de empezar a grabar, así que gracias Madre naturaleza por darme Este super árbol con potasio Bueno, nos encontramos aquí en el segundo episodio Recordemos que el miércoles pasado, si no me equivoco Subí el primer episodio de esta serie Donde estuve, pues haciendo el generador de cobblestone Que está aquí, ahora lo reformé un poquitito Y estuvimos traspasando lo que era la zona verde Que estaba aquí arriba hasta aquí debajo Ya veis que he quitado todos los bloques de tierra que sobraban Los he puesto aquí Y aquí he puesto a plantar la semilla de sandía Que por ahora no ha crecido casi nada O sea, lleva un poquitito nada más Así que bueno, de paso quiero dar las gracias Al señor Karma que me ha regalado esta manzana de noche Que me dijo Masi, venta al spawn que tengo un regalito para ti Muchísimas gracias, verdad señor Karma Que creo que está online A ver, ¿está online o no está online? No, creo que no está online Pero bueno, un saludo para él Y también a señor Pancho Porque me dio una especie de consejo Y es que si le damos a barra bote Podemos obtener, mejor dicho Unas bote case para canjearlas en el España Veis que aquí a la derecha Tengo 7500 skypacks Que sirven para comprar cosillas en la tienda La tienda es barra shop Y aquí tenemos las cosas que vende la gente Vale, no las vende, es obvio Sino los propios usuarios Veis que por ejemplo están vendiendo trigo 64 de trigo por 1500 Lo puedo comprar si quiero Un cubito de agua También venden lava, vale Por si os genera obsidiana Que le ha ocurrido a un par de personas Que me han dicho por el Twitter Más si es que me ha salido obsidiana Y ahora que hago Pues simplemente esperad Que en el shop pongan lava Y lo compráis con los 7500 Que os dan por votar 3 veces Vale, ponéis barra bote Y os saldrán 3 enlaces Vale, tenéis aquí Galacti bote 1 Galacti bote 2 Galacti bote 3 Vais pichando Pones vuestro nombre en Minecraft Seis escacha Y os regalan pues una key Por cada voto que das Entonces te dan 2500 Más una bote key Que la vamos a ir a utilizar ahora En el spawn, vale Que justo yendo recto Tenemos un sitio Para canjear Estas keys Y que nos toquen Cositas chetas Así que vamos a hacerlo En directo Ya sabes que como siempre Tienes en la IP ¿Qué pasa? What the fuck? Vale, como siempre Tienes en la IP Abajo en la descripción De Galacti Rion Gran servidor Mejor persona Donde juegan todos los platinitos Como siempre también Podéis mandarme fotos De vuestras islas Por Twitter Que había un par de islas Muy suculentas Un señor tenía hasta una casa Con piscinas y todo hecha Que me gustó un montón Así que me enviáis fotos Cualquier tipo de consejo También mandaron Pues lo de los slabs De verdad Muchísimas gracias A esa persona Que me dio el consejo Que no me acuerdo De su nombre Pero yo creo Que él lo va a saber Porque le contesté Con un gracias Voting great Vamos a darle clic derecho Me ha tocado Un stack y medio De piedra Oh, pedazo de regalo Ahora Venga 32 de tierra Me queda una key Que tocará Cha, 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 cha Cha, cha, cha Cha, cha Más piedra Bueno, bueno Tenemos 3 stacks De piedra gratis Y 32 de tierra Pero tranquilos Porque esto es totalmente diario Es decir Mañana mismo me conecta Se vio otra vez Le doy a barrabote Y obtengo 3 keys más Para conseguir cositas gratis Y 7500 dólares Para comprar De hecho creo que voy a comprar algo Ya que estamos A ver ¿Qué tenemos por acá? Mira, tenemos platanotes Tenemos bloques de esmeraldas Para traer con los aldeanos Tenemos huevetes Bloques de hierro Lol, este hombre Vende 3 bloques de hierro Por 3000 Está bastante bien esto, eh Me gusta Pero yo tiraría más por el trigo ¿Por qué? Porque es que Vale Me ha ocurrido una cosa Y es que me he tenido que suicidar Ya ves que tengo aquí La barra de comida completa Y la vida completa Me he tenido que suicidar Dos o tres veces Hola, Inoa Es un zombie Es un zombie Corre más Sí que me percibo Un zombie No Corre Corre Fuera, zombie No No, no, no No me mates Por favor No Saluda, Inoa Pobrecidad Estaba pensando que estoy huyendo de ella Es una broma, Inoa Un saludito Que he dicho que es platanita Bueno Lo que os estaba comentando Me he tenido que suicidar Dos o tres veces, vale Por el tema de que No podía No podía comer nada Ya que solo tengo semillas Y las he plantado Entonces pues he decidido Traerme aquí un poquito de triguete Que ya veis que lo único que puedo hacer Ahora mismo es Crearle pues El pan Porque no tengo semillas Así que vamos a hacer Todo esto de panes Y listo Ya de paso Ahora me acabo de acordar De que podría comprar Un cubito de agua en Minecraft Porque A ver, espérate Este sale mi 200 Vamos a ver el otro Porque así hago agua infinita Más falta tener agua infinita Para el tema de los cultivos Así que ya tengo El otro cubilete Y esto por acá Ya veis que no me he gastado Ni un euro No he tenido que pedirle dinero A la admisión Simplemente votando, vale Obtenéis 7500 al día, vale Simplemente dándole a los links Y votando por el servidor Si me os dan dinero Y además tenéis Las voting case Así que a ver Eh, ya que tengo un montón de roca Eh, me falta un corazón Ahí no Ahí no A un corazóncito for you también Eh, lo que vamos a hacer ahora es Eh, agua infinita Para poder empezar a hacer los cultivos Vale, ahora También de paso Pues puedo comprar un par de semillitas De trigo porque veo que Aquí como que el random time speak Esto que es lo que hace Manu Para que crezcan más rápido Pues las flores Los árboles Y las semillas y tal Está como un poco lento O sea, yo os digo que En lo que estuve trabajando antes Aquí en el servidor Pasaron como dos o tres días De Minecraft Y no me había crecido Ni el árbol Ni la semilla de sandía Fue en plan un poco What the fucks, eh Pero bueno Aquí seguiremos trabajando Sabéis que la serie Pues va a ser De un vídeo por semana El vídeo de la semana pasada Fue el miércoles Y por qué no he subido Este miércoles Porque Este miércoles Válgame la redundancia Que me repito Más que otra cosa Vamos a empezar La nueva serie De nuevo De Skywars No premiums Sí que ya sé que Lo estáis esperando un montón Y también Dentro de un par de días Tendréis un vídeo De un sorteo De Minecraft Premium De una cuenta de Minecraft Premium Recordemos que también Hace un mes Hice otro sorteo Y también en ese vídeo Voy a dar el ganador De la cuenta Que hubo más de 500 comentarios Diciendo que participaban Pues hoy tenéis la Oportunidad de una cuenta Bueno, hoy no Cuando suba el vídeo De ganar otra cuenta De Minecraft Premium Una mínima A lo mejor pongo más Depende de si Vosotros tenéis ganas De que sorteéis más cuentas De Minecraft Premium Simplemente Dejarlo en los comentarios Y también en dicho vídeo Pues habrá que dejar Un poquito de amor Vale Ya veis que está lloviendo Lo expliqué en el primer vídeo ¿Cómo podemos mejorar Esto de que esté lloviendo Y que está todo súper oscuro? Pues ponemos Barra Sun Y Oh, el hombre del tiempo Ha quitado la lluvia Eso sí De noche tiene que hacerse Sí o sí, ¿vale? No podéis evitar que sea de noche Pero sí podéis quitar la lluvia Porque así es muy molesta Yo de hecho En el sonido Creo que tengo quitado El tema del clima Porque molesta un montón El sonido de la lluvia Y otra cosa Que me he dado cuenta No sé si será mi isla O porque es pequeña todavía Pero no hay mobs O sea Por ahora no ha salido Ni un arquero Ni nada por el estilo O sea Aquí no ha venido nadie A pegarme Ni a decirme Hola Masi Soy Su No sé Aquí no ha aparecido Ningún mob Y me parece bastante Estreño Entonces decidme en los comentarios También Si a vosotros Nos han aparecido en mobs Porque me trabo más que otra cosa Porque a mí No me está pasando esto Vale Ya que tenemos agua infinita Voy a volver a encender Lo que sería aquí El generador De cobblestone Que por cierto Ya os digo Que un platanito me dijo Masi ¿Por qué no pones aquí Slabs? Y Madre mía Menos mal Menos mal Que tengo agua infinita Menos mal Que tengo agua infinita Porque la acabo de liar Sin querer Y me imagino la gente En plan Masi ¿Qué haces? Que acabas de perder el agua Madre mía Menos mal Menos mal Que Dios es grande A ver ¿Qué que tengo aquí? Tengo un poquito de palitos Voy a hacerme una chacra Y vamos a rezar Porque me salga Dos saplings O más O sea Me hace falta tener dos saplings Para ir aumentando el tema De la granja De lo que sería De árboles y tal Y también Esperar para que me crezcan semillitas Que no sé si Ya os digo Si puedo comprar en la shop O comprar bomb meal Mira aquí hay nieve Hay manzanas Más nieve Bloques de esmeralda Un pico con irrompibilidad Por 60 Me voy a comprar el pico por 60 O sea Me lo compro tal que ya O sea un pico con irrompibilidad Chaval O sea esto es la clave Vale ahora tenemos un pico Voy a talar esto Ah vale ya está talado Mira ahí ya he pillado un sapling Eso es como en el primer episodio Si os acordáis Que me pasé Durante dos minutos Diciendo Tío Que no tengo ningún sapling Y desde el principio de la serie Ya tenía el sapling en el inventario This is messy This is messy This is life Vale a ver Estaría guay también pillar En el tema de la tienda Unas semillitas de estas de trigo Para entonces empezar a hacer Los cultivos aquí Pero en plan bien hechos Unas papas o algo A ver que tenemos por acá Vale tenemos manzanas Tenemos huevos Pero yo lo que quiero son semillas Ah mira hay más páginas Oh 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 Vale vale Hay más páginas Hay más páginas de cosas Esmeraldas Lanás de colores Infiedras O sea la gente aquí ha ido Nedry todo Sandía Un pico de hierro Por 10.000 What the fuck Enderpearls Vale Yo lo que necesito Son semillas O sea Lo único que me hace falta Ahora mismo son semillas De trigo Ya sea de O papas O lo que sea Pero yo digo que para esto Tiene que haber a lo mejor Alguna arena de PvP O sea de PvE mejor dicho Para luchar contra mobs Y así conseguir los drops Típicos que son Yo que sé Las cuerdas Los huesos Para hacer bombing Las papas Que también te dropean Lingotes de iron Ojos de araña O sea todas esas cosas Digo yo Que debes de poder conseguirlas Aquí no Pero lo raro es eso Que en mi canal No ha aparecido En ningún momento Es súper extraño Oye que ya tengo Tres saplings A los dos A los dos Pues nada GG well play Vale a ver Yo tengo aquí Otra semilla de calabaza Entonces aprovechando Que tengo aquí una asada Voy a plantar esto Con vuestro permiso Para que vaya creciendo también Lo que sería La semilla de calabaza Aunque bueno Lo único que vamos a hacer con esto Son o calabazas Calabazas linternas O tartas de calabaza Pero bueno Lo que vamos El otro día En Mundo Estelar Estuvimos hablando Sobre el tema De las actualizaciones De Minecraft Que ya sabéis que Dinnerbone Desgraciadamente Desde mi punto de vista Va a dejar de desarrollar Minecraft Entonces Van a poner ahora A otra persona La cual se encargue Pues de pensar Las actualizaciones Pues ya sabéis que Dinnerbone Pues no solo Las hacía Sino que también Pensaba las ideas Y tengo miedo Porque a mi personalmente No sé a vosotros Pero a mi me gustaban un montón Las actualizaciones Que ponía Dinnerbone O sea No sé Me parecía que tenía muy bien La tónica del cambio O sea Porque ya sabéis que El Minecraft A veces ha tenido esta cosa De que se queda como En plan todo estancado ¿No? Y él estaba entrando En una dinámica de cambiar Ya veis que Ahora en la 1.1 Vamos a tener Diferente PvP Vamos a tener Pues yo que sé Las alas Y todo eso No creo que sean cosas Solo de Dinnerbone Pero si de todo El equipo de Mojang Y que se vaya a Dinnerbone O sea A mi no me gusta personalmente Porque me parecía Muy buen desarrollador Ya ahí entra En la opinión de cada uno Pero bueno Me gustaría que dejéis En los comentarios Vuestra opinión Sobre el cambio ahora De desarrollador ¿Quién puede ser? Eso ya no lo sabemos Pero si creéis que ha sido Una buena decisión O una mala decisión Cierto es que el tío Lleva ya muchísimos años Porque Minecraft tío Ya tiene 5 años Y a lo mejor Ya estaba un poco quemado ¿No? Eso suele ocurrir Cuando uno lleva Tanto tiempo Pues necesita tener Un poco de respiro A lo mejor Dinnerbone vuelve Dentro de un par de meses Pero no sé Cuando ha dicho eso De que va a dejar De desarrollar Minecraft Por ahora Ese por ahora Me da a mi Que no tiene muchas ganas De volver ¿Sabes? Pero bueno Es decisión de él Y yo siempre seguiré apoyando Porque ya os digo Que me encanta el Minecraft Me encanta Este juego de cubos ¡Un Creeper! ¡Bien! Hay un Creeper Vale, vale Creeper 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 Cuidado Creeper Cuidado A ver dónde me va a traer Este Creeper Vale, vale Tranquilos Porque tengo un hacha Poder del hacha Chuck Norris Inside Vale, vale Ahí está Vale, primer mob De la isla Entonces si hay mobs Vale, vale, vale Esto cambia todo el episodio Porque voy a hacer Esto típico ¿Vale? Que ya hacíamos En nuestras series De Skyblock Sabéis que Esta es mi tercera Te quiero bro Yo también te quiero Waffle Me robaron No way Le robaron Bueno, a ver También un pequeño consejo A ver, hazlo que llamamos Que se me va la castaña Ya sabéis que esta es mi tercera Serie de Skyblock En concreto La primera se llamó A tomar por cubo Que fue con mano Cuando teníamos Menos de mil suscriptores La segunda fue Skyblock survival Que se subió hace unos Cuatro, cinco meses Más o menos En nuestros canales Lo podéis buscar Skyblock survival Y se terminan los episodios Con lo cual yo tengo ya Bastante práctica En lo que es el tema De esta mini isla Donde tenemos que ir Creando todas las cositas Y ya os digo Que me encanta O sea, me encanta Ya os digo que me encanta Skyblock Me encanta Skyblock Me encanta Todo lo que sea El tema de islas En el infinito Y más allá ¿Sabéis? Y a lo que estábamos hablando Un zombie Vale, vale, vale Guay A zombie Zombie No me hagas la del Romero y Julieta Un mini zombie Lol Eso ya es un problema Eso ya es un problema No, mini zombie caca Mini zombie caca Mini zombie caca Vale Adiós Vale, ya están saliendo los mobs Uy, 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 uy Un arquero Lol, 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 lol Lol, 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 lol No, 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 no O sea, yo aquí paso, eh Fuera, fuera, fuera todo el mundo Fuera, todo el mundo Fuera, fuera No, no Era broma que hice Era broma que hice Me matan, me matan, me matan Me matan ¿Pero qué es esto? Festival de los mobs Ayudas Vale, vale Me tapo, me tapo, me tapo Así y así La que se ha liado en un momento, loco What the fuck Y no tengo comida encima Ole Pues muy bien No tengo comida Tengo dos corazones y medio Buena esa, Maxi Buena esa A ver Lo único que puedo hacer ahora mismo Creo que es Intentar matarle por los pies Ay, mira Ahí hay uno Muere, muere, bicho Muere, bicho Vale, ahí está perfecto Vale, me lo voy a intentar jugar, eh Vale, vale Ahí donde hay uno Donde hay uno Un arquero, aquí Fuera Vale, hasta luego, amigo Y ahora aquí queda el otro No me pegues, no me pegues No me pegues Era broma, era broma Aquí hice Era broma aquí hice Vale, ahí está Hasta luego, amigo Madre mía Comida plucks Comida plucks Vale, vale Me podría tomar la noche Pero la voy a dejar ahí Madre mía, tío Yo quejándome de que no había mobs Buah, yo no quiero más mobs ya, eh O sea, fuera Caca Vale, voy a tapar esto por acá Madre mía Vale, esto me lo voy a guardar aquí Por si acaso me hace falta Volver a esconderme Espero que no Y me tengo en la shop A lo mejor antorchas A ver, antorchas 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 No venden Vale, lo único que podemos hacer Es plantar más madera, vale Y con esto hacer carbón vegetal Y luego hacer antorchas Porque es que lo voy a pasar Muy, muy mal O sea, lo voy a pasar muy, muy mal A ver, voy a hacerme un horno O ya tengo horno Vale, no tengo Voy a craftarme aquí un horno Y voy a hacer eso Carbón vegetal Un poquito Uno o dos bloques Suficiente como para Tener un par de antorchas O ocho o así A ver, sería Los troncos acá Voy a poner uno Y las planchas irían abajo A ver, ¿tengo más madera aquí dentro? Sí, tengo más Tengo más Vale, vale Es mi plancha Vale, ponemos esto por acá Y venga A cocinarse Necesitamos carbón vegetal Ahí está Luna también Luna está alterada, vale Porque ya sabe que Lo estoy pasando muy mal Y me está queriendo defender Con sus ladridos Pero Luna, no hace falta Porque ya se está haciendo días Soy yo Acabado de salir un bloque De piedra cocinada ahí No lo sé Pero la verdad es que esto Se ha torcido muchísimo En un momento O sea, yo estaba aquí Tranquilito Con mi Con mi generador de coverstock Poniendo tierra Todo tranquilo Y de repente Han empezado a salir esqueletos Creepers Zombies Y cosas raras Y casi muero ¿Sabes? Madre mía Casi la lío O sea, os imagináis Que ya va a haber muerto Y las cosas Se hubieran ido para acá Que bueno, tampoco tiene muchas cosas En verdad Pero no sé A mí me importa Perder esos tres niveles Que bueno Ahora ya no me voy a morir más Porque tengo comida Pero no sé Son cosas muy interesantes Y aloqueamos Que como siempre Se me va la castaña Aquí es muy importante Sabéis que hay el tema De que puedes invitar a alguien A tu isla A ver, barra ISB Aquí por ejemplo Me invitaron a Bueno, ya me han invitado A cuatro islas Omega Time Diego García Emer Y DB Gigo XV Que nombre tienes chaval Me han invitado a estas cuatro islas Entonces, ¿qué significa? Que creo que yo puedo entrar ¿Vale? Y puedo abrir sus cofres Poder romper su isla Entonces Es muy importante Que si alguno Os pide Dejadme entrar a vuestra isla Ahora si quiero ver Cómo la tenéis y tal Si no os fiáis de él Si no es vuestro amigo de verdad No lo hagáis Porque creo que tiene acceso A todos los cofres Poder romperos las islas Poder trolearos ¿Vale? Y podéis perder Lo que sería el Skyblock Y no quiero que los platanitos Sufran Por meter a un troll en su isla Entonces tener Mucho, mucho ojito Vale, a ver Atentos Atentos ahora Porque viene lo guay Vamos a poner aquí Unas antorchas Vamos a intentar Administrarlas bien Porque solo tengo Paucha antorcha O sea Cuidado, cuidado, cuidado Aún así Yo voy a poner ¿He pillado dos mil? Si he pillado dos mil Vale, vale Voy a poner un árbol aquí El otro voy a ponerlo por acá Por ahora Y ahora voy a hacer esto Así y así Vale, dos mil Por favor Que crezca este árbol al menos Crece, 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 crece ¡No ha crecido! Le he echado los seis dos mil Y aquí sigue tan pancho El santo árbol What the fuck? Albor troll Trolazo ¿Qué es usted? La mala suerte Está con más La mala suerte Está con más Vale, ya está Ya tenemos para las antorchitas Cuidado porque me voy a quedar Sin madera Voy a hacer esto por acá Ha crecido ahí El rollo de la sandía Esto por aquí Y ahora vamos a poner Antorchas solo por esta zona ¿Vale? Aquella zona Va a ser para que spawne Mobs Y así ya me la juego A los hardcore Pero aquí no quiero Que spawne Ni un creeper Ni un esqueleto Ni nada por el estilo O sea, yo aquí tranquilito Aquí todos felices Vale, esto por acá Esto por acá Vale, me quedan Cuatro antorchas Voy a poner otra por aquí Otra por aquí Y luego aquí en la esquina Otra y ya está Así Y así Vale, perfecto Pues mira En un momentito Ya he reformado toda mi isla Se ve que más adelante Pues cuando tenga más granjas Y más cosas Simplemente seguís trabajando Y simplemente quiero enseñaros Pues cómo voy avanzando Cómo voy consiguiendo las cosas Para que no os digáis más Si es que has hablado con el administrador Y te he dado todas las cosas No, no Yo aquí trabajando con todo el mundo Votando con las que hay todos los días Para conseguir dinerito Y luego comprar cosillas Simplemente hay que estar atentos Y os digo A las tiendas Cuando pongan Lo que son El tema de El tema de Todas las semillas y tal Voy a estar muy atento Y me las voy a comprar Porque las necesito Para ir avanzando Tener más comida También comprar esos Tres bloques de iron Para hacerme una armadura También estaría muy bien Pero tengo miedo Porque imaginaros Que tienes la mala suerte De que te tira un creeper Te explota o algo la isla Y te caes Y pierdes toda tu armadura de hierro Que es muy caro O sea A mí me daría mucho Mucho miedo hacerlo Entonces Cuidado, cuidado Hay un Autentity clear Vale, vale Tranquilo Hay que estar muy atentos También a eso O sea Imaginaros que estáis Intercambiando con alguien Le tiras un diamante Justo pasa el Autentity clear Y se borra O sea Se borra todos los objetos Que están en el suelo Hay que tener muchísimo ojo Con eso Vale, a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Que se me está yendo ya la castaña Yo no sé ni qué hablar Más si se te está yendo la bola Vale, a ver ¿Yo qué estaba haciendo aquí? Más si lo olvidadizo Ah, vale, 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 vale Vale, amigo, amigo Estaba aquí ampliando el tema de los cultivos Para tenerlo atento Vale, a ver 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Vale, hay que ampliar por aquí Voy a hacer los cultivos los más eficientes Vale, manuales Para decirlo que son Cada 4 Un cubito de agua Que es el máximo rango que puede tener el agua Para así plantar Lo que sea Trigo, zanahorias, papas Me da igual, pero que sea algo de comer, por favor Vale, por acá Ya os digo que estaré atento Seguiré jugando al servidor Tenéis la IP abajo Es 1.8 Es premium Pero tranquilos Que si queréis no premium Ya os dije antes Que empecéis a subir a Skyward no premium Como siempre Que sé que os encantan Un servidor en el cual tenéis mapas personalizados Y es todo totalmente diferente Es una copia de Cubecraft Y creo que os va a gustar un montón Y por eso he cambiado de servidor De Skyward no premium Que ya sé que llevaba casi un mes Creo sin subir ningún vídeo Y lo estabais pidiendo un montonazo Vale, a ver Yo creo que con ampliarlo hasta aquí Me llega lo suficiente Lo malo es que me va a quedar sin coverstone Pero tranquilos Porque puedo estar comprando en la tienda Que me quedan 4.740 Y vosotros también podéis comprar Y vender vuestras cosillas Vale, simplemente con barra sell Creo que aquí puedes vender esto Vale, automáticamente Esto no es la tienda de los jugadores Esto es la tienda del servidor Aquí tenéis, por ejemplo Si pilláis una masada Podéis vender una por 25 dólares Pero por ejemplo Si vais a barra shop Aquí tenéis lo de vender vuestros ítems Vale, dice Para poner un ítem en venta Simplemente tienes que poner El ítem en tu mano Y poner barra AH Sell Y el precio Yo por ejemplo Puedo poner esto Y puedo venderlo por 88 Vale, por lo menos Barra AH Sell 88 Y se pone en venta por 88 dólares O skybacks Como lo quieras llamar Así que hay una especie De mercado interno El servidor Muy muy chuli Vale, voy a tener que formar Un poquito más de piedra Pero bueno Yo creo que hasta aquí Podríamos dejar este segundo episodio De Sky Sabéis que la semana que viene Habrá más episodios Y seguirá avanzando Como siempre aquí en Misla Obteniendo material y tal A lo mejor por la semana que viene Ya lo tengo todo hecho Me ha quedado crecer el árbol A lo mejor ya lo tengo todo hecho En plan con semillitas También tengo Una especie de pseudo casa Una piscina Barcos y frutas No lo sé Ya veré Así que bueno Platinitos De verdad Espero que te hagan muchísimo No os olvidéis No os olvidéis de dejar vuestro like Que ya no sé ni hablar Si más estoy un poco resfriado todavía Llevo una semana malo Y aún sigo aquí en plan No sé Si se nota A veces que hablo Como con la nariz Así que bueno Igualmente Espero que te hagan muchísimo Os voy a dar mano más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra plantinitos Adiós